Las autoridades del Ministerio de Hacienda, Crédito y Público podrían estar valorando un incremento del 5% del impuesto al valor agregado que pagan los consumidores por la compra de un bien o servicio. Así lo dejó entrever el presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua. Las pretensiones del gobierno desde que se reformó el 27 de febrero de este año la Ley de Concertación Tributaria es recaudar en el laxo de un año 320 millones de dólares, producto del déficit que enfrentó en el Presupuesto General de la República 2019. Si eso lo revierte, yo creo que la economía va a durar más, pero si sigue con ese punto y ahora están hablando hasta de subir de un 15 a un 20% lo que es el IVA, entonces más bien va a venir a agudizar más este tiempo. Yo como consumidora y también a todos los nicaragües nos va a costar completamente porque ya creo que aquí es uno de los países donde más IVA se paga el 15%, porque tengo entendido que en otros países el 7%. Ya hablamos del 20, ya es prácticamente un desorden en este aspecto. No vamos a saber puede que entre las más se nos quitan reales prácticamente, no sabemos a qué vamos a llegar. Tras la aprobación de la reforma, el gobierno anunció que tres meses después las autoridades se encargarían de hacer una evaluación de la misma para luego tomar la decisión de hacer nuevas modificaciones a sus artículos o derogarla por completa. A la fecha el ministro de Hacienda, Iván Acosta, aún no envía a la Comisión Económica de la Asamblea Nacional sus consideraciones de la ley, ni ha anunciado una nueva reforma. Y si tú le pones el 5% más estás catigando a los dos principales actores económicos, al consumidor porque lo estás sumiendo en un 5% del pago de su producto consumido y al productor porque le estás encareciendo los costes de producción. En primer lugar yo no puedo opinar sobre algo que no existe. Estoy a favor, estoy en contra. Me parece que hasta que esté en su mano yo puedo decir, estoy a favor, estoy en contra. Pero mientras sea una especulación y más de personas que se han dedicado a mentir, mentir y mentir, hasta la verdad es dudosa. Actualmente el promedio del IVA que se cobra en América Latina es del 15%, entre ellos está Nicaragua y Honduras. Mientras en países como Panamá el consumidor paga el 7%, Uruguay un 10%, Costa Rica, El Salvador y Bolivia un 13%. Mientras tanto Ecuador, Guatemala y Venezuela el pago al impuesto al valor agregado es del 13%. Jimmy Romero, VozTV.